El Miedo Dispara el alma y se desangra la última canción Yo no me quiero bajar Me haría daño si con los años La misma tormenta que subía hacia el sol Se va a poder pensar, hablar El cuerpo escapa de la mente y las preguntas se van Pensando nada pasaría y ya no quiero arriesgar Mi fuerza singular Hoy me haría daño si con los años La misma tormenta que subía hacia el sol Se va a poder pensar, hablar El cuerpo escapa de la mente y las preguntas se van Querer sentir, callar Puede ser que olvide el recuerdo de un legado existencial Poder pensar, hablar ¡Gracias! ¡Gracias! Poder pensar, hablar Poder pensar, hablar El cuerpo escapa de la mente y las preguntas se van Querer sentir, callar Querer sentir, callar No hay ser que olvide el recuerdo de un legado existencial Poder pensar, pensar, hablar Poder pensar, hablar Poder pensar, hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!